...de qué está ocurriendo con el acuerdo con el Fondo Monetario, de cuándo llegarán los fondos prometidos, o por lo menos anunciados, lo tengo en línea al especialista en finanzas, exsecretario de finanzas, Daniel Marx. Daniel José Calerao, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, estaba leyendo Daniel una información de último momento, surgió recién, la tiene el cronista, dice el gobierno recibe más fondos del FMI para saldar un pago de este viernes, el de los intereses, son unos 720 millones de dólares. Bueno, indudablemente, si esto se confirma, no está anunciado oficialmente por el Ministerio, pero acá se están citando fuentes oficiales, sería un alivio, ¿no? Porque al gobierno le costó mucho afrontar el pago del lunes, así que contaría con estos DEX, que es la moneda del fondo, para afrontar el pago, es un alivio. Sí, la verdad no conocía esta información, como decía, recién apareció, tenemos que ver la confirmación y cómo se instrumenta. Lo que ha ocurrido en los meses precedentes, es que juntaban todos los vencimientos que había con el FMI para hacer un solo pago a fin de mes, cada uno de esos meses, y eso es algo aceptado normativamente por el Fondo Monetario. Habría que ver si es ese mecanismo o algún otro ahora. Claro. Bueno, lo impactante, por lo menos para el mundo financiero, me parece, es el nivel tan bajo de reservas, ¿no? Hoy informó el Banco Central, reservas brutas por 24.000 millones de dólares, las netas o de libre disponibilidad, bueno, están en territorio negativo. ¿Esta situación, hasta qué punto afecta al mercado financiero? Sí, bueno, ciertamente el Banco Central ha tenido que enfrentar compras que se hacen de reservas, y el Central las vende, que ha hecho que en definitiva las reservas tengan una tendencia decreciente. Ahora, la liquidez del Banco Central es más importante de lo que era el cálculo de estas reservas netas, que se difunde, esto es, sin tocar lo que son los encajes o la liquidez que tienen los bancos por los depósitos recibidos, el Banco Central tiene otros mecanismos que ha venido usando y que cada tanto le dan una liquidez superior. Por ejemplo, lo más difundido de este año ha sido la utilización del swap de monedas con China, que le añadieron disponibilidad de divisa, llamémoslo, que es un swap para distintos fines, desde pagarle al fondo monetario hasta pagar importaciones de terceros países, no solamente desde China. También hay otras líneas de liquidez que el Banco Central tiene ahí en su activo, llamémosle. Y entonces, sí, yo diría que las reservas brutas han caído durante este año y se mueven de acuerdo a los desembolsos y pagos que hay que hacer en el Fondo Monetario y el resultado del mercado cambiario. Pero yo creo que la liquidez de los depósitos del público, el Banco Central está tratando y lo ha logrado, creo que hasta ahora evita tocarlo si eso está separado de alguna forma, no a través de un fideicomiso, pero sí sin afectarlo. Bien, bueno, esto explica por ahí algunas declaraciones que hizo el presidente del Banco Central en las últimas semanas, bueno, bajándole el tono a este tema de la caída de reservas. En este escenario, y teniendo en cuenta que en la tercera semana de agosto aparentemente llegaría el desembolso del Fondo Monetario a partir de esta nueva revisión acordada, ¿te da la impresión de que el margen de maniobra a nivel cambiario por parte del Banco Central hasta fin de año, es decir, hasta que asuma el próximo presidente, es manejable? Sí, no es solgado, llamémoslo, digamos, está recurriendo a distintos mecanismos. Bueno, está ahora, decía, aparte de lo de los chinos, está lo del préstamo financiero de la conocida como Corporación Andina de Fomento, está también la posibilidad, va, lo que se está haciendo, incentivar alguna liquidación a través del dólar llamado agro, ir de a poquito con distintas cosas, pero no es fácil. Bueno, indudablemente Sergio Massa busca tranquilizar, venía anunciando el acuerdo desde hace semanas y no se oficializaba, ahora supongo que pronto van a anunciar esto que esta noche trascendió, de que llegan estos fondos para pagar los intereses del viernes. Lo que sostiene Massa es que con esto, digamos, de alguna manera el Fondo Monetario no va a hacer más ruido hasta que se clarifique el panorama electoral en la Argentina. Y eso puede ocurrir o en las elecciones de octubre o muy probablemente, según las encuestas, después en el ballotage. Para lo que es el escenario posterior a ese ballotage, te da la impresión de cómo están los números de la economía, que vamos hacia una actualización cambiaria, digamos, hacia una medida para reducir un poco el retraso cambiario del cual también habla el FMI. A ver, sí, bueno, hay que transitar de acá hasta allá. Decimos que no es fácil y está estrecho. Pero, digamos, el gobierno ha hecho actualizaciones cambiarias o de tipo de cambio disfrazada. No es la forma tradicional, quizás no es la más limpia, pero el dólar soja, el dólar agro, el catar y todo eso, en realidad es un tipo de cambio diferencial superior al oficial y eso, bueno, yo creo que en el promedio está incidiendo bastante. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la soja es el principal producto de exportación. Ahora, en estos últimos meses, estuvo el efecto de la sequía y, bueno, seguimos con el maíz, que no es un tema menor. Sí, sí, indudablemente. Y el maíz que está haciendo subir los precios, por ejemplo, de la carne. Sí. Bueno, en este escenario, la oposición que confía en ganar, juntos por el cambio, que confía en ganar las elecciones presidenciales, hay dos discursos, dos posiciones, dos propuestas muy claras en materia cambiaria. Por un lado, Bullrich, que dice, bueno, al día siguiente levanto el cepo cambiario. Por el otro, Rodríguez Larreta, que sus economistas sostienen, eso no es posible, hay que ir a una transición, hay que hacerlo en etapas, va a llevar varios meses. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la posición más razonable? Yo creo que, digamos, no hay tanta diferencia cuando uno habla con los equipos técnicos. Hay distintas formas de presentarlo. Digamos, ¿qué se entiende por levantar el cepo al día siguiente? A veces dicen, no es la liberación total y absoluta, sino, bueno, hay alguna corrección cambiaria, puede pensarse o no. Hay, digamos, un cupo de acceso por ahí superior. Hoy son, en teoría, 200 dólares por mes por persona, pero en la práctica menos, dicen, bueno, lo van moviendo a partir de ahí, eso llaman levantamiento del cepo. Otros dicen, no, eso no es levantamiento del cepo, es gradualismo para ir llegando y terminar de liberarlo unos meses más tarde. Pero por eso yo creo que en la implementación hay más acuerdo de ir monitoreando eso, en la presentación, en las etiquetas hay algunas diferencias ahí, pero en la práctica no es tanto. Daniel, gracias, te mando un abrazo. Gracias, igualmente, abrazo. Ahí estaba el exsecretario de Finanzas Daniel Marx en Asteriscos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos.